de la sequía en diferentes rubros, en este caso en la parte agrícola, pecuaria, como también en el tema, por ejemplo, de producción frutícola. Como le decía, está afectando bastante lo que es zona alta vitichi, por ejemplo, tenemos más de 32 comunidades situadas y lamentablemente, por ejemplo, no hay agua y lo poco que había, por ejemplo, ya a estas alturas, por ejemplo, se está secando. Pero también, como autoridades municipales, en coordinación con el gobierno departamental de Potosí, a través de dirección de gestión de riesgos, estamos, por ejemplo, coadyuvando, más que todo con el tema de las cisternas, estamos llevando agua para las familias, para las unidades educativas, bueno, para todo tipo de servicio, pero esto solamente es un paliativo. Necesitamos, por ejemplo, trabajar en proyectos desde servorios de agua, cosechas de agua. Estamos, por ejemplo, trabajando mancomunadamente a través de esta dirección de gestión de riesgos, a través de SEDAG, para que podamos, por ejemplo, sembrar cosechas de agua en zona alta vitichi, cosa que en las primeras lluvias nos pueda, más que todo, en este caso, salvar con este tema de recurso hídrico, porque realmente vitichi, por ejemplo, se considera también por cinco pisos ecológicos, si bien, por ejemplo, en las comunidades bajas, si bien tenemos, pero en zonas altas, por ejemplo, reitero una vez más, es bastante la afectación, y eso está perjudicando, más que todo, en lo que es en el tema de la crianza de ganado caprino. También, por ejemplo, son familias que viven realmente de lo que es el tema de crianza de caprino, donde venden queso, carne, y bueno, como no hay foraje, no hay agua, entonces está completamente, por ejemplo, en este caso, bueno, mermando lo que es la producción, y bueno, hay veces mermando la economía de las familias. ¿Se coordinan con la gobernación para la perforación de pozos? Sí, también estamos coordinando a través de la gobernación, a través de UNASVA, por ejemplo, hoy por hoy estamos con perforación de pozos, que lo hemos realizado en Gorkola, hemos realizado en Tujpacha, en una comunidad, y también vamos a, por ejemplo, firmar el convenio, y estamos a punto de celebrar ese convenio, para dos comunidades de Pecla Alta, Bitichi, como también para Chalabi, para proyectos de perforación, en este caso, proyectos nuevos, que con seguridad, por ejemplo, de que también estamos, por ejemplo, en diferentes comunidades, a través del Ministerio de Desarrollo, Rural y Tierra, a través de la Unidad Ejecutora de Pozos, también estamos, por ejemplo, implementando ya estos pozos perforados, y bueno, yo creo que eso es nuestra tarea como autoridades, de poder coordinar con todos los niveles de gobierno, y poder, más que todo, llevar beneficio, llevar proyectos e inversiones a nuestras comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.